El conjunto expiratorio es un componente del respirador que integra en su cuerpo el sensor de flujo distal y la válvula expiratoria. La función de válvula expiratoria se cumple por medio del diafragma de silicona ubicado en la tapa del conjunto, el cual apoya sobre la base que se encuentra en el cuerpo. La válvula funciona de la siguiente forma. Durante la fase inspiratoria, el respirador cierra el puerto exhalatorio, ejerciendo presión sobre el diafragma, de manera que el flujo entregado por la salida paciente se direccione efectivamente hacia el paciente. Mientras que durante la fase expiratoria, el respirador controla la apertura del puerto exhalatorio por medio de la regulación de la presión de fin de expiración que se ejerce también sobre el diafragma de silicona. Por otro lado, la función de sensor de flujo expiratorio distal se cumple por medio de una pequeña lámina de Mylar ubicada en el cuerpo junto con las mangueras de silicona laterales que se conectan en los conectores P1 y P2 del múltiple. Dicha lámina de Mylar se mueve con el paso de flujo generando una diferencia de presión que es tomada por las mangueras de silicona y que el respirador emplea para el cálculo de flujo expirado por el paciente.